El Puma Rodríguez quiere ser presidente de Venezuela Agárrense de las manos. El Puma Rodríguez quiere ser presidente de Venezuela. El cantante afirmó que está abierto a competir para gobernar el país que actualmente preside Nicolás Maduro. Además, elogió a nuestro Javier Milei, es el mejor economista de Hispanoamérica. En febrero de 2019, José Luis el Puma Rodríguez volvió a los escenarios tras una larga ausencia producto de un doble trasplante de pulmón en 2017. Su reaparición fue en el Venezuela Idlib, recital que dio junto a un grupo de artistas en Cúcuta, en la frontera colombiana con Venezuela, para llamar la atención sobre la crisis humanitaria en ese país. Revitalizado, el músico anunció que tiene ganas y energía para meterse en la arena política de su querido país. ¿Qué pasa con el futuro de Venezuela? El presidente de Venezuela y por eso dejó abiertas las puertas para una posible candidatura presidencial, confirmó Rodríguez, de 76 años, a través de su agente. . Siento que la gente está cansada de los políticos. Quizás necesitemos a outsiders. . A empresarios responsables que sepan sacar al país adelante, agregó un día después de mencionar su propuesta en una entrevista con CNN en español. . En ese reportaje, el Puma habló del mediático Javier Milei y dijo que está totalmente de acuerdo con él. . . No sé si conoces a Milei de Argentina, le dijo al periodista Camilo Egaña. . . Espero que algún día lo invites a un programa tuyo, para mí es el mejor economista de Hispanoamérica, continuó. . . El Puma reveló su potencial candidatura presidencial en Venezuela en momentos en que promociona una gira mundial que desde el 11 de mayo lo llevará a Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. . . . El cantante afirmó que está abierto a competir para gobernar el país que actualmente preside Nicolás Maduro. . Además, elogió a nuestro Javier Milei, es el mejor economista de Hispanoamérica. . . En febrero de 2019, José Luis el Puma Rodríguez volvió a los escenarios tras una larga ausencia producto de un doble trasplante de pulmón en 2017. . 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 América Latina y Europa.